Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del catálogo de productos de Nicaragua. Como veis, este catálogo es de 2023, así que bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia. Como veis, pues esto es lo que vamos a tocar, lo que es la filosofía de nutrición, los expertos, muy importante para cuando te digan bueno, pero ¿qué fiabilidad tienen esos productos o no me fío yo de esos productos? Pues para que sepas exactamente quién los fabrica, porque la gran mayoría de gente que compra cualquier suplemento no tiene ni pa' jolera idea de quién los ha fabricado. Luego, también nutrición para lo que es todos los niveles, entraríamos ya en nutrición básica, bienestar, proteínas, bocadillos de proteínas, nutrición específica, lo que sería salud digestiva, cardiovascular, el bienestar a cualquier edad y el envejecimiento saludable. La parte de energía y bienestar, tendríamos deporte, ejercicio, bienestar físico y energía y hidratación. Y ahí, en la parte de cuidado de la piel, pues el cutisano y baño y cuerpo. Y bueno, como veis, aquí también tenemos la guía de símbolos, lo que es solo se agrega agua en el producto, certificado sin gluten y no testado en animales. Y principalmente la filosofía entra lo que es la parte de alimentar la vida. Yo estoy en el canal principal de nutrición, ya os lo tengo más que dicho. No es lo mismo comer que nutrirse o alimentarse que nutrirse. Y es muy importante que cuando tengamos una correcta nutrición, como veis, pues bueno, os dejo esto para que lo podáis leer, pero sobre todo, que los productos de Herbalife tienen la máxima calidad y están basados en la ciencia, en todos los estudios que van saliendo de cómo beneficia cada cosa al organismo. Y sobre todo, el objetivo es que haya un equilibrio, una alimentación balanceada y un ejercicio constante. Lo que yo hablo de los cinco pilares del bienestar. Hay que tener una alimentación correcta, una nutrición correcta, deporte, estado emocional saludable y un entorno también saludable y positivo, porque todo eso va a afectar a nuestra salud. Entonces, nos encanta mejorar la vida de las personas y hemos ayudado a millones de personas por todo el mundo. De hecho, ya está actualizado la cifra de clientes certificados de Herbalife Nutrición. Son más de 90 millones de consumidores en el mundo que están certificados. Es decir, que Herbalife tiene el censo oficial, que se han certificado como que son consumidores y Herbalife tiene los datos y obviamente son más de 90 millones porque yo, por ejemplo, soy consumidor pero no estoy certificado. Yo no le he escrito a Herbalife, no le he mandado mi resultado de 12 kilos de bajada en tres meses con dos tallas de volumen general y no tienen mi, digamos, mi testimonio, mi resultado como para que meterme en esas cifras. Así que, obviamente, somos más de 90 millones de consumidores. Luego, la filosofía de Herbalife entra en una vida más balanceada. La clave está en una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable. Y esto sería la nutrición balanceada de Herbalife Nutrición. Estar entre un 40 y un 45% de las calorías basadas en carbohidratos o también suplementos, de los cuales 25 gramos deben de ser fibra. A nivel de grasas, pues estar entre un 25 y un 30, porque también depende un poquito del país. Cada país tiene un estilo de vida diferente, entonces necesita unas necesidades nutricionales diferentes. Por eso en Nicaragua tenemos 45, 25 y 30 a nivel de proteínas. Como veis, pone un hasta, hasta y dentro de lo que es 45 de carbohidratos no pone nada de hasta. ¿Por qué? Porque dependiendo del ejercicio físico, del objetivo que tengamos, etc., pues vamos a necesitar menos cantidad de grasa o menos cantidad de proteína y más cantidad de hidratos. Esto es bastante de sentido común, bastante lógico, como digo yo. Dentro de grasas, pues necesitamos reducir las saturadas e incrementarlas insaturadas, sobre todo el omega-3, porque, por ejemplo, en España hay mucho consumo, un consumo excesivo de aceites o grasas insaturadas omega-6 y los desequilibrios entre omega-6 y omega-3 también pueden generar problemas de salud. Necesitamos descanso, necesitamos hidratación y también ese ejercicio. Como veis, este es el equilibrio. Ya que tenéis un poquito de la importancia de cada macro y micronutriente dentro de lo que es la proteína, pues cumple un rol fundamental en el cuerpo, ya que es un macronutriente estructural, aunque también es regulador, o sea, hay aminoácidos que ayudan en todas las funciones metabólicas, pero bueno, esto no es una clase de nutrición, ni mucho menos estamos viendo la gama de productos y de apoyo nutricional que tiene Herbalife en Nicaragua. Si queréis más profundidad a nivel de nutrición, pues tenéis el canal principal de nutrición. Y luego la parte de hidratos de carbono es la fuente de energía favorita del cuerpo, por lo tanto es necesario, sobre todo para el ámbito de cerebro y también del sistema nervioso. La fibra que se encuentra en plantas y contribuye al bienestar digestivo, es muy importante porque beneficia todo proceso del sistema digestivo, eliminación de residuos, que esté limpio el tubo digestivo para que podamos absorber mejor los nutrientes, etc. Las grasas son sustancias orgánicas que nos proveen de energía y ayudan a absorber ciertas vitaminas y además los ácidos grasos esenciales para el organismo también ayudan a mantener de forma correcta, por ejemplo, las membranas celulares, que también el cerebro funciona de forma correcta, etc. Dentro de vitaminas y minerales son reguladores del organismo, tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, que hacen que, por ejemplo, los macronutrientes se asimilen de forma correcta, que el sistema inmunológico esté funcionando de forma correcta, el sistema nervioso, etc. Los fitonutrientes, que son sustancias exclusivas de las plantas, que nos van a ayudar también a favor hacer la salud. Se está viendo, hay muchos estudios clínicos, o sea, hay mucha evidencia científica, que nos dicen que si no los tomamos no nos va a pasar nada, pero que si los tomamos nos va a mejorar el metabolismo y el organismo. Por lo tanto, siempre va a ser mejor incorporarlos que no. Dentro de hidratación, pues nosotros recomendamos en torno a 8 vasos al día, pero esto volvemos a lo mismo, en el canal de nutrición también lo tengo explicado, que depende del peso y depende del estilo de vida de la persona. ¿Por qué? Porque al igual que no es lo mismo llenar un vaso de agua que un cubo de fregar, que una bañera, que una piscina, que el océano, pues cada persona, en base a su volumen y a su peso, va a necesitar más cantidad de agua o menos, porque tiene más volumen que cubrir. El ejercicio es esencial y, como veis, simplemente con 30 minutos de ejercicio al día puede marcar una gran diferencia y un gran impacto a tu salud. Entonces, hay que incorporar esa actividad física y el descanso, lógicamente, es vital, tanto a nivel físico como mental. ¿Por qué? Porque durante el descanso, ese ayuno y esa inactividad hace que todos los procesos de reparación celular, de recomposición, de reestructuración, se hagan de forma correcta. O sea, tú, aunque estés en ayuno, pero estés despierto, estés activo, estés moviéndote, no van a hacer las cosas tan, digamos, tan bien, de forma tan precisa. Y, como veis aquí, un apunte, más de una tercera parte, es decir, 71,6% de los adultos en la EUA, padece de sobrepeso u obesidad. Y Herbalife, compañía líder en nutrición, es la número uno en nutrición por facturación, no porque lo digamos nosotros, está comprometida a ayudar a las personas para encontrar un estilo de vida más saludable, llevando una vida sana y activa. Dentro de lo que es la parte de expertos, hay más de 250 científicos y de los cuales más de 100 doctores. Pero siempre vamos a recalcar, digamos, los principales o los líderes, la cúpula, digamos, de excelencia de estos científicos. Y, principalmente, solemos nombrar a estos dos, David Hieber, que es el presidente del Instituto de Herbalife, es doctor en la UCLA, profesor en la UCLA también, es el director de los laboratorios allí, y Luis Ignarro, que Luis Ignarro fue en 1998 galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Farmacología por el descubrimiento de los beneficios del óxido nítrico en el organismo. De esos estudios, pues, se desarrolló luego el fármaco llamado Viagra, que todo el mundo lo conoce. Pues bueno, Luis Ignarro trabaja en exclusiva con Herbalife y, de hecho, hay un complemento de salud cardiovascular que está hecho explícitamente, formulado explícitamente por él, que mejora la salud cardiovascular y hace, pues, da más beneficios que la Viagra, incluso. Entonces, bueno, eso ya lo veremos. Un poquito más adelante. Para mencionar más, pues, Rocío Medina, que es experta en obesidad, es la directora, la jefa, digamos, del Consejo de Formación de Herbalife, que Herbalife siempre, en cada país en los que opera, pues, tiene un médico que se encarga de formarnos a los distribuidores. Y Rocío Medina, digamos, que es la jefa de capacitación, junto con Luigi Gratton, que es el vicepresidente de entrenamiento. Y también tenemos a Gary Small, que es especialista en salud cerebral y, de hecho, tenemos un producto, ahora veremos si en Nicaragua está disponible o no, en España sí, un producto específico para la salud mental, para lo que es el tema de mejorar la capacidad cognitiva, el recuerdo, la retención, la memoria, etc. Dana Ryan, que ya sería la directora de Educación y Rendimiento Deportivo, junto con John Hayes. Christy Afeins, que sería la vicepresidenta dentro de lo que es la Seguridad Global del Consumidor. Susan Bowerman, que es la directora de Capacitación y Entrenamiento en Educación Nutricional. Es la nutricionista jefe de Herbalife, Samantha Clayton, que es la que se encarga a nivel de vicepresidencia de Educación Física y Rendimiento Deportivo, que ha sido competidora olímpica. Y Laura Chacón, que ya sería más a nivel de entrenamiento de productos de nutrición, también a nivel de nutrición de la cara. Y bueno, aquí, por ejemplo, no está incluido, pero dentro de lo que es la parte de nutrición externa tendríamos a Paolo Giacomoni, que ha sido también uno de los expertos y antes de Herbalife estuvo en todo lo que es Stilauder y digamos como presidente de desarrollo e innovación de productos para la cara y es el que se encarga de toda la parte de nutrición externa. Entonces, ¿cómo se maximiza la nutrición? Pues hay diferentes categorías, por si decirlo. Herbalife se fundó como empresa de control de peso o con la idea de control de peso precisamente porque la madre del fundador falleció por querer controlar peso y, pues bueno, los médicos en los años 80 recetaban anfetaminas para bajar de peso, para quitarte el hambre y que no comieras, pero esto también te quitaba el sueño. Entonces, pues ella se fue a otro médico a que la recetara pastillas para dormir y sin conocimiento de los dos médicos, pues ella juntó la medicación y murió. Entonces, el objetivo y la misión de Herbalife fue que cualquier persona pudiera controlar peso sin que pusiera en riesgo su salud. Y de ahí es que salió todo el, pues al final, este emporio, digamos, o esta empresa multinacional. ¿Por qué? Porque la misión siempre ha sido mejorar la vida de las personas y que no tengan ningún tipo de problema de salud si quieren controlar peso. Pero ya más allá de ahí, pues tenemos la parte de cuidado de piel y cabello, energía y bienestar físico, envejecimiento saludable, salud cardiovascular, inmunológica y salud digestiva, porque al final también un peso saludable viene determinado por la salud de tu sistema digestivo. Y todo, como veis aquí, la disponibilidad de los productos puede variar por país. Por eso yo estoy haciendo estos vídeos de cada país. Tenéis el catálogo y voy a ir sacando los catálogos de cada país. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque según la sanidad de cada país, pues hay ciertos productos que se pueden comercializar o no, porque llevan ciertos ingredientes que en cada país se consideran alimento o se consideran medicamento. Entonces, como Herbalife comercializa comida, comercializa alimentos, si un país considera que un ingrediente es terapéutico, Herbalife no puede utilizar ese ingrediente en ese país, simplemente. Por eso es la diferencia entre uno y otro. Y lo principal dentro de Nicaragua, digamos el programa estándar, básico, sería el batido, el preparado nutricional Fórmula 1 con el multivitamínico en tabletas Fórmula 2 más el Cell Activator que, digamos, estos tres productos englobarían lo que es una salud óptima y un bienestar óptimo a nivel nutricional. Partiendo de esa base, pues siempre el Herbalife, la filosofía, es ser un aliado para una buena nutrición. Esto y además todo el mundo, tanto a nivel de naturopatía, nutrición, etcétera, siempre se dice, o sea, los complementos nutricionales no eliminan una alimentación o una dieta correcta. O sea, no por tomarte un preparado nutricional puedes seguir comiendo mal, no. Por eso nosotros tenemos reeducación alimentaria, tenemos la escuela de alimentación, que tenéis también en este canal tenéis algunos vídeos de la escuela de alimentación, que tengo que subir más, pero tienes a tu coach, tienes las escuelas de alimentación, tienes muchísima formación de los médicos para que tú aprendas a comer. O sea, esto no es un me tomo un preparado nutricional y sigo comiendo fatal. No. Esto es un estilo de vida que tienes que equilibrar los cinco pilares. Pero ya para ello, en base, pues un poco, el pilar fundamental es el batido nutricional, el preparado nutricional Fórmula 1, se llama así, el batido Fórmula 1, que en Nicaragua tenemos cinco sabores. Vainilla, cookies and cream, que es como nata y galletitas de chocolate, fresa, banana caramelo y choco avellana. Aquí en España, por ejemplo, choco avellana no tenemos, tenemos choco naranja, pero seguro que choco avellana está delicioso. De hecho, ya solo el nombre me trae recuerdos a cremas de cacao y avellana que tenemos aquí, porque no sé si la marca más famosa de crema de avellana de España estará en Nicaragua, entonces no voy a hacer referencias a productos de España que a lo mejor no conocéis. Y banana caramelo, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, ya solo el nombre se me hace la boca agua. Dentro de valores nutricionales, pues nos va a aportar nueve minerales, doce vitaminas, un gramo de grasa, nada más, grasas además insaturadas, tres gramos de fibra y nueve de proteína en agua. Estos son los valores en agua. Luego lo puedes utilizar o combinar a tu gusto. Se puede hacer con leche animal, con bebida vegetal, con yogures, con queso, directamente pues o con agua, con otros productos que tiene Herbalife para sustituir los lácteos. O sea, se puede hacer virguerías. De hecho, como veis aquí en el cuadrito, pues aporta aproximadamente 90 kilocalorías. Cuando se hace agua, 172. Cuando se prepara, con 240 mililitros de leche descremada y una opción de consumo de calorías y grasas controladas sin reducir el aporte de nutrientes esenciales, que esa es la gran mayoría de problemas de las dietas de recorte de calorías, de las dietas hipocalóricas. La gente que quiere bajar de peso, etcétera, recorta calorías, pero el recortar calorías destruye muchísimo aporte nutricional al cuerpo y de ahí que luego estén cansadas, flacidez, problemas musculares, etcétera, inmunológicos y de todo. Y, pues como veis aquí también, ¿qué contiene un batido Fórmula 1? Pues es bajo en grasas, alto valor biológico, lleva tanto fibra soluble como insoluble y vitaminas y minerales, incluyendo antioxidantes que contribuyen a una buena nutrición. Y gracias a su composición nutricional y contenido calórico controlado, el aporte de las 21 vitaminas y minerales, este producto presenta una opción de consumo de calorías y grasas controladas sin reducir ese aporte de nutrientes, que brinda saciedad y puede ayudar a mantener la masa muscular, porque luego, lógicamente, lo vamos a personalizar a nivel de tus necesidades de proteína. Si seguimos, otra forma saludable para encontrar el bienestar, tenemos dos productos. El concentrado de hierbas, que revitaliza, porque tiene propiedades antioxidantes y, además, tiene un efecto temporal termogénico, es decir, nos va a ayudar a quemar un poquito más de grasa, que está formulado con cafeína, que estimula temporalmente el metabolismo y ayuda a revitalizarte, pero, además, ayuda a sentirte con energía, eleva tu sensación de vitalidad, apoya el estado de alerta, contiene cafeína, que va a activar ese metabolismo y te va a ayudar a sentirte revitalizado, aporta todos los beneficios antioxidantes del té en dos tazas, ayuda a mantenerte hidratado, contiene extracto de cardamomo y visco y malva, que, si queréis, podéis profundizar un poquito en las propiedades individuales de estas tres plantas, es una deliciosa alternativa a las bebidas gaseosas o jugos azucarados, a calórico, prácticamente no tiene calorías, sin conservantes artificiales y disponibles en varios sabores. Lo tenemos en original, tamaño 51 gramos o 102, como digo yo, tamaño familiar, y chai de 51 gramos. El otro producto sería el Prolesa Duo, que contiene ácido linoleico conjugado, el CLA, que puede ayudar a reducir la grasa corporal. Entonces, cuando queremos reducir grasa, hacer una definición, nos va a venir muy bien, porque está creado para ayudar a producir esa sensación de saciedad y apoyar al control del apetito, sobre todo personas que tienen muchísima ansiedad por comer, sobre todo hidratos, y ayuda en ese control del apetito y ayuda a crear esa sensación de saciedad. Y nos van a venir siete porciones por envase. Luego ya, si queremos un refuerzo a nivel de masa muscular, también tenemos dos productos. Por un lado, proteína personalizada en polvo, que aumenta la ingesta de proteína, es exclusivamente proteína, esto sí se podría decir que, bueno, no es un batido de proteínas, porque es solo proteína, pero es proteína aislada. Nos va a aportar 75% de proteína aislada de soja y un 25% de suero de leche. ¿Para qué? Porque se asimilan de forma diferente, a velocidades diferentes, y nos va a ayudar también a que la masa muscular esté completamente fortalecida. ¿Por qué? Porque las dos proteínas son esenciales. Nos va a aportar todos los aminoácidos que el organismo necesita. Por cada dosis, 5 gramos de proteína, es libre de hidratos y de grasas, solo proteína, no contiene edulcorantes ni azúcar agregada, 20 kilocalorías por porción, es muy versátil porque se puede añadir absolutamente a todo, a cualquier receta, y al ser proteína no va a sufrir problemas en el procesamiento. Es decir, se puede hacer en recetas al horno, congelador o microondas sin problemas. Tiene un sabor suave y es excelente alternativa, sobre todo para esas personas que son lactovegetarianas. Los veganos, pues como lleva leche, no lo podrían tomar. Seguido, tendríamos la bebida de proteínas en polvo, que nos va a saciar el apetito, porque es una bebida de proteína. En este aspecto, la podemos añadir al batido, si queremos tomar el batido con agua, porque sería un sustitutivo de la leche, y lo podemos utilizar como snack, media mañana, media tarde. ¿Por qué? Porque, aparte de que tiene sabor vainilla, tiene un sabor bastante bueno, se acerca mucho a lo que es el tema de la leche vegetal y animal, contiene 18 gramos de proteína por porción, por lo tanto, viene muy bien como un snack normal para una persona que quiere mantener o aumentar la masa muscular, nos va a aportar 24 vitaminas y minerales, tiene todos los antioxidantes, entre ellos vitaminas C y E, y es una optimización de esa alimentación cuando nosotros queremos tener un aporte de proteínas adecuado. Más allá de ahí, snacks con proteína, pues tendríamos la barrita de proteínas deluxe, que son 10 gramos de proteína en 140 kilocalorías. En el caso de Nicaragua, pues tendríamos el sabor vainilla y almendras, y, lógicamente, tiene más calorías, porque al estar recubierta de ese chocolate, pues los hidratos están un poquito, bueno, no elevados, porque son 10 gramos de proteína y en torno a 20, 26 gramos de hidratos totales, que está muy bien. A mí no me gusta que ningún alimento tenga más del triple de hidratos que de proteína, porque me gusta que esté todo lo más equilibrado posible, por lo tanto, estaría muy bien como opción. Pero si queremos controlar peso, también hay que vigilar mucho el tema de aporte de calorías. Además, pues tenemos el crocante de proteína, que esto, digamos que es un poquito, serían lo, como digo yo, los chococrispies, o las galletitas de cacao que vienen con el cookies and cream, con el batido de nata y galleta, y esto lo podemos añadir a cualquier batido, yogures, pues como veis ahí, el plato de fruta que le queremos echar, pues ese crocante de proteína. ¿Por qué? Porque nos va a dar 7 gramos de proteína por porción, solo 40 kilocalorías, o sea, es prácticamente proteína, no lleva azúcar, no lleva saborizantes artificiales, y además, pues eso, nos va a ayudar a tener ese crocante en la toma que vayamos a hacer, está bastante y bastante interesante. Dentro de salud digestiva, pues tendríamos la bebida de concentrado de aloe vera, que aquí lo tenéis en tres sabores, está el original, que es más un poquito tirando a cítrico, mango y mandarina. Y como tiene todas las propiedades del aloe vera, este concentrado en particular es un 40% aloe vera, lleva manzanilla también y va a ayudar, pues desde que entra hasta que sale, a mejorar todo lo que es el sistema digestivo, porque el aloe vera, pues las propiedades que tiene antiinflamatorias, fungicidas, bactericidas, o sea, es un beneficio constante para la salud, nos va a ayudar a esa salud gastrointestinal, contribuye además a la hidratación y, como os he comentado, pues también nos aporta esa manzanilla para aliviar. Otro punto de la salud digestiva, pues estaría lo que es la fibra activa, que es exclusivamente fibra. Esto para poder llegar a ese 25 gramos de fibra que necesitan mínimo las mujeres y los hombres necesitaríamos en torno a 40. Y como veis ahí en el cuadradito verde, el promedio de la población es un consumo de 15 gramos de fibra, es decir, las mujeres suelen tomar un poco más de la mitad de lo que necesitan y los hombres no llegan ni a la mitad, o sea, casi un tercio de lo que necesitan. Esto es pues una referencia de Estados Unidos, pero para que veáis un poquito el panorama. Y entonces, la fibra activa nos va a aportar 5 fuentes diferentes de fibra. Nos va a aportar la fibra de la caña de azúcar, la dextrina del maíz, la fibra de los cítricos, la fibra de la soya e inulina. Y son 5 gramos de fibra por porción, por dosis, es una buena fuente de fibra en polvo, que tiene un toque a sabor manzana, nos va a proporcionar pues ese aporte balanceado de fibra soluble e insoluble, y todo esto para apoyar el bienestar digestivo. Dentro ya de nutrición especializada, pues aquí tendríamos el producto que os he comentado, desarrollado por el Premio Nobel de Medicina, el Nightworks. El Nightworks apoya ese mantenimiento del sistema cardiovascular saludable en general. ¿Por qué? Porque son precursores de óxido nítrico que va a mejorar que los vasos sanguíneos estén flexibles, estén saludables, que el flujo sanguíneo vaya de forma correcta a los órganos interesados en el momento oportuno. Entonces, normalmente se toma para dormir, antes de dormir. ¿Para qué? Para que estos niveles de óxido nítrico no bajen y no tengamos problemas cardiovasculares, porque la gran mayoría de infartos pasan por la noche mientras estamos dormidos, porque el nivel de óxido nítrico baja. Entonces, este producto lo que evita es que bajen esos niveles de óxido nítrico. Pero si nos lo tomamos antes de cualquier actividad física, va a ayudar a que la sangre vaya mejor a los órganos y músculos interesados. Entonces, si vamos a hacer musculación, va a ayudar a que la sangre vaya a los músculos que vamos a trabajar, ya sea el tren inferior, tren superior, etc. Si vamos a hacer cardio, como por ejemplo, bici, correr, etc., va a hacer que la sangre vaya muchísimo mejor a los músculos del tren inferior. Si vamos a mantener relaciones, pues va a mejorar que la sangre vaya a los órganos interesados. Es un punto muy importante. Entonces, va a contribuir al mantenimiento de los niveles normales de homocisteína para evitar el riesgo cardiovascular, ayuda a mantener la presión arterial y contribuye a la reducción de sensación de cansancio y fatiga. Y como también es antioxidante, porque no solo lleva arginina, lleva citrulina, lleva taurina, lleva vitamina E, vitamina C, vitamina E, lleva omega 3. Entonces, eso es un poco importante a tener en cuenta y nos va a ayudar también a combatir el daño por los radicales libres. Dentro de lo que es una óptima salud cardiovascular, pues aquí tendríamos los dos productos más enfocados al corazón, como veis, el Herbalife Line y el Nightworks. El Herbalife Line nos va a ayudar a nivel de salud cardiovascular y también un poquito a nivel de apoyo antioxidante. Y el Nightworks nos va a ayudar a todo, presión arterial, flujo sanguíneo, antioxidante y salud cardiovascular. Y como ves aquí en el cuadradito verde, Luis Ignarro ya decía que si en el pasado no has cuidado tu salud cardiovascular, la buena noticia es que puedes empezar a mantener tu corazón y tu sistema cardiovascular haciendo cambios en tu estilo de vida. Esto es un punto importante. O sea, esto no es un voy a mantener mis malos hábitos y me tomo este complemento y ya está todo solucionado. No. Tienes que cambiar tus hábitos, mejorar tus hábitos para evitar el factor de riesgo y luego lo apoyas con otras cosas. Es un punto muy, muy importante a tener en cuenta. Luego, dentro de defensas, pues tenéis la parte de Immunity Essentials que nos va a apoyar a ese sistema inmunitario diario. Es una fuente de zinc, vitamina C y vitamina D que va a contribuir a la defensa de las mucosas por su contenido también concentrado en levadura fermentada. Es libre de gluten, punto muy importante. ¿Cómo te beneficia? Elaborado con ese concentrado de levadura fermentada, especial que cuenta con estudios clínicos que sustentan sus beneficios en apoyar y equilibrar el sistema inmunitario y además puede apoyar a las defensas de la mucosa. Provee tres micronutrientes esenciales, esa vitamina C, D y zinc que contribuye en el funcionamiento normal del sistema inmunitario. ¿Cómo se toma o cómo se utiliza el Immunity Essential? Pues se mezcla una cucharada medidora que son como unos 3 gramos en una taza de 240 ml de agua y se disfruta una vez al día. También la puedes preparar el producto con bebida fría o tibia en tu preferencia con el té, por ejemplo, con el concentrado de hierbas o el aloe con el concentrado de aloe y manzanilla sin ningún tipo de problema, los puedes combinar. Dentro de lo que es la parte de bienestar a cualquier edad, pues lo más importante siempre no es el... no se trata de verte joven toda la vida, sino de sentirte joven toda la vida. Muchas veces que queremos... nos ponemos a hacer operaciones estéticas para parecer joven, pero luego por dentro estamos fatal. Entonces, es muy importante que si por dentro estamos bien, se va a reflejar por fuera. Luego ya te puedes retocar un poco tal, pero siempre todo va de dentro a fuera. Entonces, sugerencias de consumo. Pues si quieres verte bien o estar en forma, pues sería utilizar dos veces al día el batido nutricional en fórmula 1 en un marco de 5 tomas diarias. Si quieres pues una nutrición equilibrada, sería el batido nutricional con ese polvo personalizado de proteínas en 5 tomas, o sea, simplemente de 5 tomas un preparo nutricional. Si quieres que sea pues un complemento nutricional, un refuerzo, pues dentro de un marco de 5 a 6 ingestas, pues que sean dos con Herbalife. Y dentro de nutrición en el deporte, pues en Nicaragua tendríamos el recuperador de musculación Rebuilder Strength o la bebida de hidratación de Cristiano Ronaldo con sabor a frutos de acae. Y luego ya, pues dentro de complementos adicionales, pues la fibra, la proteína, el alol, el concentro de hierbas, el Herbalife Line en cápsulas, el Cell Activator, el multivitamínico, o sea, hay muchas opciones. Dentro de el, ya no es ámbito de vejez, sino por cuidado de tejidos, de tendones, la piel, masa muscular, pues tendríamos el Collagen Beauty Drink, lo que viene a ser el colágeno. El colágeno Berisol, que es una marca patentada, ayuda a aumentar la producción de colágeno de la piel. ¿Por qué? Porque el colágeno Berisol son péptidos, no es la molécula entera, simplemente son los fragmentos más grandes que puede asimilar el intestino, porque la gran mayoría de productos de colágeno, la molécula es muy grande y no termina traspasando correctamente las paredes digestivas y al final pues no se aprovecha de forma correcta, por eso hay mucha gente que dice, yo es que utilizo productos de colágeno y no me sirven, porque una cosa está también en cómo se absorben y también cómo es la salud digestiva de la persona que lo está tomando. Nos va a ayudar a reducir las arrugas del ojo, aumenta la producción de procolágeno y elastina en la piel, por tanto, esto es lo que os comentaba, ayuda a aumentar la elasticidad y densidad de la piel, ayuda a lograr esa apariencia tersa y a reducir los signos visibles de la celulitis también. Aquí volvemos a lo mismo, si te quieres quitar la celulitis, primero hay que cambiar el estilo de vida y dejar de hacer las cosas que fomentan tu celulitis, porque si no, pues es como estar cortándote diariamente y echándote el alcohol para que se te cierre la herida, pero si sigues cortándote, pues no va a haber solución. Además, pues nos va a aportar vitamina C que estimula esa producción de colágeno y otras vitaminas y minerales que hacen que la piel, el pelo, las uñas estén saludables, o sea, como biotina, niacina, cobre y selenio. Y aquí en la parte verde pues tenéis esos pequeños, ese estudio que se hizo con 108 mujeres de 45 a 65 años de edad y pues como veis el promedio, pues una mejora de 7,1% en cuatro semanas y luego hasta un 20% mejora de, digamos, en comparación con el inicio en ocho semanas. Ámbito deportivo lo hemos mencionado un poquito antes, tendríamos el Rebulle Strength que nos ayuda a la recuperación muscular, son 25 gramos de proteína que aportan aminoácidos de forma rápida y sostenida, nos aporta además un refuerzo de glutamina y BCAAs, aminoácidos ramificados, leucina, valina e isolucina, contiene vitaminas del complejo B, hierro, calcio y magnesio, hierro muy importante, sobre todo para mujeres, consúmelo dentro de los 30 minutos posteriores de la actividad física y además la glutamina y las BCAAs son importantes en la recuperación muscular y el aumento de masa muscular. Como veis aquí, pues el, lo que es el Rebulle Strength nos va a ayudar a un, gracias a la glutamina y a las BCAAs que están presentes naturalmente en las proteínas de leche, ayuda a la recuperación muscular después del ejercicio, promueve la formación de proteína gracias a los 25 gramos que tiene de suero de leche y concentrado, aislado de suero que nos van a aportar esos aminoácidos de forma rápida y sostenida, contiene hierro que es un elemento esencial para la producción de glóbulos rojos y ayuda a reponer el glucógeno muscular. A nivel de hidratación tenemos el CR7 Drive, sabor a CAI, que es un impulso pues más allá porque está elaborado con los científicos de nutrición deportiva en comunión o en colaboración con Cristiano Ronaldo que es el que lo estuvo testando, el que le hizo el sabor, etcétera y este producto está más específico a las necesidades de Cristiano, entonces es una bebida de hidratación enfocada a ejercicios HIIT y ejercicios cardiovasculares. ¿Por qué? Porque obviamente Cristiano Ronaldo como futbolista pues necesita de ese refuerzo y de ese apunte. Entonces, nos va a ayudar con carbohidratos para mantener el rendimiento del deporte, a restablecer los niveles de glucógeno después de la actividad, también es una combinación de electrolitos vitales y carbohidratos para que la hidratación durante y después de la rutina física esté optimizada, va a aportar vitaminas del grupo B para el correcto funcionamiento del metabolismo energético y si lo tomamos antes del ejercicio nos va a ayudar a completar las reservas de glucógeno y asegurar la correcta hidratación si lo tomamos durante el ejercicio mantiene los niveles de hidratación y mantiene los niveles de glucosa en sangre para que no nos dé un desvanecimiento durante el entrenamiento una pájara, etc. Y si se toma después del ejercicio nos ayuda a reponer los líquidos y electrolitos perdidos y también reponer esas reservas de glucógeno. Entonces, como veis aquí pues Cristiano Ronaldo lleva más de 10 años utilizando los productos de Herbalife y de hecho lleva 13 años de los cuales 11 ha sido o estaba patrocinado por Herbalife hizo un contrato de 10 años lo ha renovado por 10 años más pero estuvo antes de ser patrocinado lleva dos años tomando los productos de Herbalife y el CR7 pues como veis ahí está elaborado con electrolitos para un nivel de hidratación que nos va a aportar 140 miligramos de sodio para evitar una deshidratación excesiva durante el deporte 125 de potasio y 60 de magnesio y vitamina B12 que contribuye al normal funcionamiento del metabolismo es un punto muy muy importante aquí pues tenéis un pequeño ejemplo de algunos ejercicios que podéis hacer pues para manteneros fuertes y tener un buen tono muscular que pues si lo hacéis tres veces por semana con pesas ligeras pues van a ayudar a esa fuerza y resistencia entonces abdominales en bicicleta 16 cada lado zancadas delanteras pues 16 con cada pierna 16 sentadillas y 16 elevaciones laterales pues esto simplemente haciéndolo tres veces por semana pues ya nos va a mantener pues un poquito esa masa muscular en condiciones como snack y a nivel de proteína en Nicaragua tendríamos el beverage mix que con dos cucharadas medidoras que son unos 20 gramos en 240 mililitros de agua fría lo agitamos y vamos a tener esta bebida si con este colorcito a digamos a fresa a frappuesa y son 15 gramos de proteína simplemente esta bebida sin ningún tipo de azúcar ni nada o sea es que es proteína exclusivamente que te va a ayudar pues a beber más agua como dice pues contiene proteína aislada de suero de leche y gelatina hidrolizada entonces te va a ayudar a aumentar esa cantidad de proteína pero siendo también bebida o sea ayudando con el agua además pues aquí como veis dentro de lo que es energía y bienestar ya hemos hablado del concentrado de hierbas pero también tenéis la opción de el LNRG que es un concentrado de guaraná entonces pues las bebidas herbales y fáciles de preparar que tiene Herbalife pues como veis el NRG está envasado o elaborado a base de extracto de semilla de guaraná y Orange Pecoe que nos va a ayudar al estado de concentración de alarma aumenta la sensación de energía ayuda a mantenerte hidratado y es una deliciosa alternativa también como comentábamos con el concentrado de hierbas a lo que es bebidas gaseosas y jugos azucarados y el concentrado de hierbas pues es el que nos va a ayudar sobre todo a activar o estimular temporalmente ese metabolismo por ese aporte de 80 miligramos de cafeína por porción además dentro de lo que es bebidas y apoyo energético tenemos el lift off que son tabletas efervescentes para preparar pues una bebida energizante con ginseng cafeína taurina y guaraná en sabor fresa está ahí en Nicaragua contiene cafeína el ginseng va a ayudar a reducir la sensación de fatiga mental contiene vitaminas del grupo B y es una opción muy buena ya un poquito por por terminar entraríamos en la parte de nutrición de la piel que tenemos dos gamas está la gama herbal aloe y la herbalife skin la herbalife skin es para la cara y aquí tendríamos pues dos limpiadoras diferentes tendríamos el tónico el serum el gel reafirmante y la crema hidratante dentro de lo que es el limpiador relajante de sábila pues es un gel limpiador hidratante enriquecido con sábila que retira cuidadosamente ese exceso de grasa impurezas maquillaje y deja la piel limpia y refrescante está exclusivamente formulado con vitaminas B3 C y E aloe vera y agentes limpiadores derivados del coco el aloe vera suaviza y humecta la piel tiene una fragancia fresca y suave y este en particular el limpiador de sábila es para pieles normalas secas el limpiador cítrico pues lleva microesferas de ésteres de jojoba enriquecido con cítricos que retira el exceso de grasa impurezas y maquillaje dejando la piel limpia y revitalizada las microesferas de ésteres de jojoba pues pulen suavemente la piel está clínicamente testado y su evidencia de reducción de sebo en la piel en un único uso y además muchas de las cremas tienen resultados clínicos en un día en 7 y en 21 diseñado para mantener el balance hidratación natural de la piel contiene aceites de cítricos sobre todo naranja y pomelo agentes limpiadores derivados de manzana y ésteres de jojoba y también lleva aloe vera que hidrata la piel y esos tonos cítricos que las limpiadoras se utilizan como veis aquí en las franjas moradas tanto para el día como para la noche el tónico energizante de hierbas hidrata acondiciona y calma la piel con suavidad aporta hidratación y deja la piel limpia y fresca refresca y limpia la piel sin sensación de sequedad ni escozor es un tónico sin alcohol que hidrata suavemente fórmula que no seca la piel además no irrita no quita la piel sus humectantes naturales acondiciona suavemente la piel formulado especialmente para dejar la piel limpia y fresca sin los efectos secantes del alcohol formulado para refrescar la piel deshidratada contiene aloe vera sábila para calmar la piel con aspecto cansado contiene aloe vera y sábila que se ha visto que hidrata la piel el serum reductor de líneas va a ayudar a reducir los indicios visibles de la edad con las líneas finas y arrugas formulado con B3 vitamina C y E aloe vera y extracto de semillas de castaña el aloe vera suaviza y humecta la piel además también se ha visto que hidrata la piel de forma importante y ese extracto de semillas de castaña acondiciona y sobre todo contribuye pues a esa apariencia suave y tersa de la piel como veis ahí para usar después del limpiador y tonificador junto a antes del humectante por la mañana y por la noche el gel reafirmante para contorno de ojos nos va a ayudar a mejorar la apariencia de firmeza y revitaliza lo que es el área delicada de los ojos aumentando la elasticidad de la piel clínicamente testado que la aquí tenemos la evidencia en 42 días y luego también va a tener ese aporte de vitaminas B3C E aloe vera y aquí extracto de pepino para que hidrate la piel la fragancia proviene del extracto del pepino y está oftalmológicamente testado y se usa después de la limpieza y del serum para pues mejorar toda esa digamos esa textura para por la mañana el gel sería por la mañana y la hidratante puede ser por la mañana y por la noche la crema hidratante para contorno de ojos nos va a ayudar a humectar y suavizar la piel alrededor de los ojos y sobre todo porque tiene menos glándulas sudoríparas esta zona y sebáceas por lo tanto es más susceptible de deshidratación también formulado con B3 vitamina C E aloe vera aceite de nueve de macadamia extracto de pepino y oftalmológicamente testado y la evidencia del aumento significativo de deshidratación en la piel por ocho horas ya directamente desde su aplicación luego tendríamos la crema humectante protectora de día con factor de protección solar 30 para tener esa piel terza y suave a la vez que proporciona una protección UVA y UVB de amplio espectro con vitamina B3 CE aloe vera y la silasis angulata el aloe vera sigue ayudando para suavizar y humectar la piel y se usa de acuerdo a las indicaciones junto a otras medidas de protección solar para ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento prematuro se usa después de la limpieza del serum o por la mañana o antes de la exposición del sol y duplica la hidratación de la piel por ocho horas la crema renovadora de noche pues está enriquecida con antioxidantes para brindar una hidratación para la piel por la noche aporta B3 vitaminas C E aloe vera la filantes acmela también semillas de girasol de macadamia de oliva y de sésamo y nos va a ayudar a hidratar la piel y sería para utilizar después de la limpieza y el serum pero por la noche y nos va también a duplicar la hidratación de la piel por ocho horas de uso semanal la esfoliante instantánea con arándanos pues lleva semillas de arándanos está enriquecido con antioxidantes esfolia la piel instantáneamente dejándola suave y tersa es un esfoliante ligero que elimina suavemente las células muertas de la piel ayudando pues esa esfoliación natural renueva la piel aspecto más saludable exclusivamente formulado con B3 vitamina C vitamina E aloe vera además lleva los agentes limpiadores derivados de coco micro perlas esfoliantes y semillas de arándanos va a hidratar la piel tiene una fragancia fresca y frutal además huele súper rico no se come pero es súper importante y esta se utiliza antes del tonificador y se puede utilizar tres veces por semana esta se puede utilizar día sí día no tanto por la mañana como por la noche no hay un horario específico la mascarilla purificadora de arcilla pues lleva arcilla de bentonita que es conocida por sus efectos absorbentes y tonificantes también va a ayudar a que la capa de células de la superficie de la piel se desprenda suavemente contiene aceite de menta verde y romero no lleva parabenos está probado dermatológicamente se puede usar después del limpiador de una a tres veces por semana y además como lleva lo de vera también va a hidratar la piel e igual se usa máximo tres veces por semana día sí día no después del limpiador en la parte de cuidado de la piel del cabello sobre todo para baño y cuerpo tendríamos la crema de manos de cuerpo que nos va a ayudar a humectar la piel crema de uso diario lleva sábila y manteca de carité que deja la piel suave y tersa contiene una mezcla única de agentes humectantes se absorbe súper rápido y muy fácil deja las manos y la piel con una sensación tersa y no grasosa no mancha la ropa no mancha nada o sea lo podéis probar que la os la echáis y si tocáis un papel no lo va a manchar resultados de hidratación en la piel clínicamente demostrados sin parabenos y con ingredientes botánicos el jabón de tocador lo que es la pastilla de jabón pues también de uso diario no tiene ningún tipo de parabenos la espuma está enriquecida con extractos de sábila y aceite de oliva para ayudar a limpiar y humectar la piel y un aroma súper fresco y limpio el gel refrescante corporal humecta y suaviza la piel es espectacular este y igual uso diario aporta suavidad tersura que contiene lo de vera humecta y suaviza la piel y le puede ayudar a liberar la sequedad de la piel que puede dar lugar pues lo que es el agretamiento el picazón la rugosidad no lleva parabenos no tiene fragancia o sea es gel gel de aloe entonces se puede utilizar para todo para heridas para llagas hongos es lubricante o sea es una basa el jabón líquido de manos y cuerpo nos va a ayudar a limpiar e hidratar esto ya pues un poquito para lo que es la parte de baño los limpiadores son derivados de plantas e hidratantes de triple acción ayudan a atenuar la resequedad hidratando profundamente la piel ideal para el baño la ducha el tocador porque de hecho en Estados Unidos la pastilla de jabón y el jabón líquido se utiliza igual o sea digamos es el mismo producto diferente formato lo que es el aloe vera y los ingredientes del olivo se ha mostrado como ectan la piel se puede usar en todo tipo de piel no lleva parabenos no lleva sulfatos el acondicionador fortificante y el champú tienen estudios clínicos de que mejoran la fortaleza del pelo hasta un 90% respecto a un pelo no tratado el acondicionador fortificante pues aporta micronutrientes que transforman el cabello reforzándolo dejándolo más suave más sedoso desde la primera aplicación lleva proteína de trigo hidrolizada que ayuda a proteger y reparar fortalecer y nutrir el cabello la fórmula ayuda a conservar pues ese cabello el cabello teñido ayuda a desenredar y peinar el cabello cuando está mojado deja el cabello 10 veces más fuerte después de un solo uso y reduce el 90% del cabello quebradizo sin parabenos y sin sulfatos el champú el champú pues igual también lleva proteína hidrolizada que penetra en el cabello lo fortifican son suaves limpiadores que generan exuberante espuma brinda humectación al cabello deja el cabello 10 veces más fuerte después de la primera aplicación y reduce ese 90% de cabello quebradizo repara el cabello dejándolo más suave y manejable sedoso desde la primera aplicación además también ayuda a conservar el color del cabello teñido sin parabenos y sin sulfato luego otro aporte que también nos puede venir bien a nivel de pelo de uñas en general está el complejo multivitamínico en tabletas el fórmula 2 para contribuir el bienestar y tener todo ese aporte de vitaminas y minerales que necesita el organismo nos aporta todas las vitaminas y todos los minerales 12 vitaminas 10 minerales que ayudan a alcanzar esas necesidades diarias en el canal de nutrición tenéis todos los beneficios de cada vitamina de cada mineral pero bueno mejora la ingesta de magnesio de hierro ácido fólico ácido pantoténico que contribuyen a reducir cansancio y fatiga el selenio zinc cobre hierro vitaminas A B12 B6 C y D pues va a contribuir al bienestar del sistema inmune y todo lo que es las vitaminas del complejo B vitamina C yodo hierro magnesio y manganesio apoyan al metabolismo energético el cel activator es una mezcla de aceite alfa lipoico y extractos botánicos que pueden ayudar a la absorción de ciertos micronutrientes es un complemento que principalmente aparte de que lleva hongos shiitake también tiene extracto de cáscara de granada lleva picnogenol que es extracto de corteza de pino y también de raíz ártica de transresveratrol apoya la función mitocondrial normal promoviendo el metabolismo celular normal y regenera la actividad antioxidante por su contenido en ese ácido alfa-lipoico y puede ayudar a la absorción de ciertos micronutrientes incluyendo vitaminas C y E aparte de que lleva aloe vera y este no lo hemos comentado en la parte de salud cardiovascular pero bueno el Herbalife Line que son cápsulas de gel blandas fáciles de ingerir nos va a aportar EPA y DHA que son aceites grasos omega 3 nos va a ayudar a mantener la salud cardiovascular ayuda a mantener la función normal del cerebro y contribuye al mantenimiento de la salud visual ¿por qué? porque nos va a ayudar a mantener los niveles de triglicéridos normales contiene vitamina E además para proteger las células frente al estrés oxidativo y contiene aceites esenciales de tomillo menta y clavo para optimizar el sabor y pues también que no haya digamos ese reflujo que nos repita ese aceite de pescado entonces por mi parte nada más aquí tenéis lo que es la parte de lista de precios de venta a público pero si es cierto que bueno pues al final cualquier duda no te guíes por estos precios porque en cuanto varíe algo a nivel de impuestos o cualquier cosa en el momento en el que suba un poco el precio de la gasolina o que haya alguna huelga de transportes o cualquier cosa los precios pueden variar entonces ponte en contacto con tu asesor si no tienes ninguno pues yo estoy aquí para ayudarte sin ningún tipo de problema y si tienes asesor habla con él que te diga cuáles son los precios exactos pero bueno dentro de los precios del 23 de septiembre del 2023 pues aquí tenéis esa referencia como os digo pueden variar tanto para arriba como para abajo así que nada un placer espero que te haya sido de utilidad cualquier duda me la pones en los comentarios me escribes por whatsapp sin ningún tipo de problema estamos aquí para ayudarte